Hola de nuevo a mi canal, vengo de ver los crímenes de Grindelwald y estoy on fire Y bueno, como es un centro comercial que tiene Carrefour y he picado con una nueva Lore Surprise En este caso cogí Glam Glitter y bueno, a ver que sale Esta vez lo quiero hacer así como que se me vea la cara Porque quiero que la otra vez que la abrí quedo así como muy super fría y no me gustan los vídeos así Sinceramente, así que vamos a verlo, intentaré que se vea pero bueno, es un poco difícil, estoy ahí sentada a la cama Y bueno, he puesto las luces así, la vela para sentirme así más influencia de la vida Y nada, vamos a ver que hay Tónicamente es como la otra bola, tiene dos ideas, si es anterior o de posterior Cronológicamente, pero tiene siete sorpresas Que más o menos vienen siendo las mismas que la otra bola Te viene el mensaje secreto, las pegatinas, el liberón, botella, como queráis llamar Te vienen los zapatos, un conjunto, un accesorio y la muñeca Y a ver que nos toca No sé por qué me estoy comprando todas de glitter Pero bueno, son las que son así bonitas Y baratillas Porque yo por mí he comprado la confeti, pero son 27 euros Y la, ¿cómo se llama? Y la Adel Raps, que me encanta También son 30 euros Bueno, esta vez parece que abre fácil, abre fácil O no No, se quedó ahí Ya está, se acabó el abre fácil Ay, qué estrés de bola, de verdad Vale, quitamos la primera capa Vale Quitada la primera capa, tenemos aquí la, el mensaje secreto que es ¿En serio? Lights, camera, and action, lo mismo que la otra Pues si son de distintas series, no entiendo por qué Bueno, aquí hay topicos Bueno, no son topitos, son corazones en realidad Y no viene ninguna muñeca aquí en esta capa Así que pasamos al zip Y abrimos Día, de verdad Esto de abre fácil tiene tanto como nada Es que siempre se queda a la mitad O sea, ¿por qué? ¿Debería seguir? Debería, debería seguir Soy una vaga Y el trocito del final Ahí, por una vez Se ha abierto bien Quitamos la siguiente capa Y tenemos las pegatinas Que son las mismas de siempre, imagino Las pegatinas también Ya no es ninguna sorpresa Porque sí son las mismas Es que siempre igual Hay más pegatinas y todo Ya podría tener una de diseño diferente En la siguiente En esta capa Vemos a la tipa esta Que no sé quién es Que te dice I'm waiting, darling Así todo muy, muy niga Y estampado es de las botellitas Así que vamos a abrir Y aquí Ya hay la primera Uff Dios que susto La primera sorpresa Aquí Que van a ser La botellita Es que es igual que la otra De verdad Entiendo la diferencia Y la bolesta es negra No dorada Bueno, más bien La otra es la como con el bronce Bronce, ¿no? Sí, bronce Y la bolsita es como siempre Creo que los dos También eran rosas Creo Bueno, pero este es el Glam Glitter Y por aquí pone Shine Bright Uff A ver Oh, qué mal Me tocó de la misma forma Que la otra Me hubiera gustado Que me tocara esta Que tiene forma de cartón de leche Y me parece súper cuqui Bueno, pues dejamos No sé Aquí Donde la vela Y en esta se ve Otra chica Que te dice Let me out of here Y aquí otra Te dice Getting closer Y vamos a abrir el zip Ojo, qué malos son de abrir De verdad, ¿eh? ¿Por qué tanto odio? ¡Argh! Pues ahora se va a matar Para hoy ¿Por qué? ¡Argh! Vale Y tenemos ahí Ya se puede sacar El siguiente sorpresa Que sean los zapatillos Supongo Dice lo mismo Los de la Blitz Y Shine Bright Veo que la bolsa Es igual para todos ¡Ay, no, hombre! Y tenemos Zapatitos A ver Como os enseño Como rollo Plataformas Con tobillera De puro Liter rosa Super Cookies Creo que ya No me toco Algunas de las que me gustan No sé No tengo el papelito Bueno Y la última capa Que te dice Almost there Bueno Si no pronuncio Me perdonadme No voy a crecer Es inglés Esta sí que abrió bien Porque era corta Y tenemos La bola negra Vamos a abrir Entonces La parte de aquí Es igual que la otra Con el mismo diseño Veo que es todo igual La casita Por llamarla de alguna forma Me gusta que la bola sea negra No sé por qué Me gusta Aparte es mate La misma bola es la de siempre No tiene más fronja Y el conjunto Uy Esto creo que lo vi en internet Es como un conjunto Hula Yo creo que esto lo vi en internet No me acuerdo cuál era Pues va a ser una chica Bonita seguro Porque si es hawaiana Tiene que ser bonita Y abrimos la bola Y vamos a ver Ya voy a mirar Quien me ha tocado Con la guía De Bueno De coleccionismo Vamos a ver Por aquí viene esta foto Es 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 Pues no tengo Ah si lo encontré Coconut Q T Esta Not bad Pero yo hubiera preferido No sé Menos DJ Me gusta cualquiera Y The Queen Que cosas más me gustan Es como algo Para que siempre me toque La que La que menos Me agradaba Tenemos aquí Dos Y Lo que no vi el otro día Las instrucciones De cómo funciona Con la Con la pelotita Vale Entonces aquí está El accesorio No Aquí son los manguitos Creo Vamos a abrirlos A la mierda Bueno Se me ha caído uno Pero Lo que te dije Manguitos así como De ir a la piscina Y no Y no morir Espera Un segundo Que rescato la gasa Vale Pues Los manguitos Creo que no son manguitos De la piscina Sinceramente Y si no Pues Pues nada El acceso Lo que es algo Para la cabeza Entiendo No me fijé muy bien Me gusta muchísimo Esta cinta Es como rollo Blancanieves Y me mola un montón Esta sí que me ha gustado Y Queda La muñequita Es aquí Que Dice Born to Splash ¿Cómo se dice? Sparkle Sí Y es la única Que es un poco diferente En la bolsa A ver fácil Dos Dos Uuuu Uuuu Pues mola un montón Más En persona Que En un dibujo Es que no sé Como engañan los dibujos Porque mirad Es que chula Los ojitos Y el pelo Por favor Por favor Es super cuqui Vale Pues Eh Déjame en el papel No me dejé Si de un casual Esta Cambia de color No me puede tocar Que yo le coga pipí Las que cambien de color Es Sugar 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 Si solo una Yo no sé Porque en estas de bolas Solo hay una Que es la que cambia de color Y luego en cambio Las que son caras Bueno Ya sé por qué Porque son caras Creo que sí que hay más frecuencia En el toque de cambio de color Así que Uy Mala está con el cielo Que comprarme otra bolada Más de estas Son tan caras Bueno Vamos a vestirla A ver Es que odio esta cosa transparente Que le pone Me pone nerviosa Es que es tan Todo plástico A ver Esto Me cuesta un poco vestirlas Porque como Es rígido Y la muñeca No dobla los brazos Por los codos Que por cierto Yo no sé Si alguien me está viendo De los años 90 Principios 90 80 Cuando las Barbies Tenían los brazos Así En ángulo Que fácil era vestirlas Y luego la exclusiva Y esas Es una puta mierda Porque me hacen playmobiles O sea Soy la única que le gustaba Las Barbies Con los codos Cerrados O como se llame eso Vale Vamos a poner la falda Hula Que por cierto Esta era Glam Glitter Y la otra Era Este estaba abierto Bueno ¿Cómo se llama la otra serie? Glitter Series Y creo que esta Tiene mucho más brillo O no sé Me parece más Más cookie No sé Ahora la pregunta ¿Cuál es el hecho Y cuál es el revés? Ni idea Mira yo la pongo así Seriendo el ombligo Así to sexy Vamos a poner los zapaticos Como ya he hecho más gracia Que si fueran sandalias ¿No? Si es una chica hula No lo sé Pero bueno Parece que va así Como en plataformas Aparte Creo que no le pegan nada Las zapatillas rosas Cuando va el resto De verde y dorados En fin No entiendo nada No entiendo la moda Esta de las lolo Ah Espérate Que el top El top Es de conchitas Si te fijas Es de conchitas Chaval Y me queda la cinta A ver como la enganche Porque tiene aquí Como unos agujeritos Para enganchar A ver si se va capaz Este cuál es el derecho Y cuál es el revés Creo que es así Vale Creo que ya está Y si no Pues mira Así va Y queda así De cookie Vamos a Llenarle La cabecita de agua Con el biberón Y vamos a ver Si llora O no sé qué hace Espérate Déjame ver La chuleta Si hace pipí O llora Espero que llore Por no tener dos Que me hacen pipí Por favor Vamos a verlo A la cocina He llenado la muñeca Fuera de cámara Ya pesa bastante La cabeza Que por si acaso Como la otra No funcionaba Si no estaba muy llena O no sé qué pasaba No pillo bien la dinámica Pues la he llenado Muy bien Y esto al final Si que son manguitos De piscina Porque tiene aquí pitorrillos No sé si ya os veis Entonces Yo creo que va a llorar Porque me pareció Ver unos agujeros En los ojos Y vamos a ver Qué hace Esta muñeca Por favor No me mates A ver Tira despacio Qué hace No hace nada No Otra que mea ¿Por qué? Pues otra que mea ¿Por qué tengo Tanta mala suerte Y siempre me tocan repetidas? Quiero una que llore Una que escupa ¿Por qué? Bueno Pues esto Esto Bueno Pues esto es todo Con esta muñequita Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno La chuletilla Coconut Cuit Cuit ¿Cómo se decía la cu? Cute Mira Cute Coconut Cute Ya está Para los amigos De toda la vida Pues Es bastante cuca Aunque no me convence Los zapatos Porque no pegan Yo preferiría las sandalias En color verde O dorado O algo así Sparkle Blin blin Tú me entiendes Y me hace bastante gracia Está bastante simpática Aunque va en bolillas Porque no tiene bragas Y se ve el culete Y sí Tiene agujerito No sé cómo no lo vi Yo no sé por qué Me pareció ver Un agujerito en los ojos Pero no había nada En fin Me ha tocado otra meona Y me encanta la diadema Yo creo que ya por la diadema Me flipa Aunque el top Está muy gracioso El top Bueno Supongo que si tuviera Más ropa Para mezclar Estaría cookie Y Y nada No sé Ya veré Viendo que estaba en el Carrefour A lo mejor Me pillo algún día Que me cuadre Otro día por ahí Otra de estas De la No sé cómo se llamaba esta De las Glam Glitter Que desde luego Me hace más gracia Que las Glitter Series Que era la otra Y Y nada A lo mejor algún día Me cae una Underwraps Que es la que tengo Muchísimas Muchísimas ganas de abrir Una Underwraps Porque tiene códigos secretos Y cosas muy guays Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado el vídeo Por favor Dale a like Comparte Con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Sobre todo en Instagram Que últimamente estoy muy Instagram No sé por qué Quizás tenga razón la gente El Facebook se está muriendo La verdad Es que nunca tuve éxito En la página de Facebook Y la verdad Es que Todos dicen tonterías En Facebook Que Instagram también Lo que pasa es que No sé Instagram parece que es Como un poco más poser Pues no sé tío Y aparte Hay fotos Que a mí me inspiran muchísimo Para dibujar Así que por eso me gusta más Instagram Porque me pongo a ver ahí Como fotos de naturaleza Y bailarinas Y movidas así Y me vengo arriba Así que Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Ver la película Animales fascáticos Y dónde encontrarlos A mí me ha gustado muchísimo No digo que la veáis legalmente En el cine Si no queréis apoyar A Ciertos elementos Y sabéis de quién estoy hablando Pero El internet El internet es libre El internet es para porno Pues se puede llegar a encontrar En una semana Seguramente Y nos vemos Bueno eso ya lo dije Nos vemos Bueno eso Que me estoy enrollando Con Dios y por la sombra Y hasta el próximo vídeo Chao